¡Berry! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal, Terricolans? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuérdame, es una canción de la película animada Coco de Pixar, escrita por Robert López y Kristen Anderson López. Recuérdame, fue interpretada por múltiples artistas en las diferentes traducciones de la película. La canción fue interpretada y galardonada con un premio Oscar a la Mejor Canción Original. Y el Oscar va a México, Kristen Anderson López y Robert López por Recuérdame, Coco. En esta oportunidad el actor Gael García Bernal se unió a la cantante mexicana Natalia Lafourcade y al estadounidense Miguel E. El Escenario y juntos interpretaron el popular tema. Recuérdame, aunque tengo que decir goodbye, recuérdame. ¡Una, dos! Recuérdame, cuando la oscura empieza a caer. Recuérdame, si sola vez está, recuérdame. Terricolans, les confieso que yo, Johnny Walker, soy muy sensible, soy muy llorón. Tanto así, que hasta con las películas animadas lloro. Y Coco me hizo llorar en varias oportunidades. Una de las partes, por ejemplo, que me interneció, que me estremeció, fue la del arrullo. Recuérdame, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tu estés, recuérdame. Ahora sí, estimados terrestres, preparaos. Les cuento que he elegido a tres diosas para que disputen la gran batalla interpretando la canción Recuérdame de Coco. Representando a Tailandia, tenemos a Nicha Yontarararak, cuyo nombre artístico es Mini. Representando a México, tenemos a Anika Oviedo. Representando a Ecuador, tenemos a Ñusta Picoasi. Porrefa, escuchen a cada una con mucha atención y coloquen a su favorita en los comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a la batalla. ¡Let's go! Recuérdame, hoy me tengo que, mi amor, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que, mi amor, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. No llores, por favor. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando al regresar. A solas yo te cantaré, soñando al regresar. A solas yo te cantaré, soñando al regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Ella con su triste canto te acompañará. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés. Hasta que en mis brazos estés. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ella con su triste canto te acompañará. Ella con su triste canto te acompañará. As que en mis brazos tú estés. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame